Cuando apenas se que el baile un negro bailaba ahí Le brillaban esos dientes de color blanco marfil Cuando solo esta charanga más grande fue su reir Pegaba chicos brincotes parecía chapulín Muévanse como el negro para bailar igual Con este ritmo de juniors la familia musical Con este ritmo de juniors la familia musical Cuando apenas se que el baile un negro bailaba ahí Le brillaban esos dientes de color blanco marfil Cuando solo esta charanga más grande fue su reir Pegaba chicos brincotes parecía chapulín Muévanse como el negro para bailar igual Con este ritmo de juniors la familia musical Con este ritmo de juniors la familia musical Muévanse como el negro para bailar igual Con este ritmo de juniors la familia musical Con este ritmo de juniors la familia musical Con juniors, con juniors, con su ritmo sin igual Con juniors, con juniors, la familia musical Con juniors, con juniors, con su ritmo sin igual Con juniors, con juniors, la familia musical ¡Ah! ¡Ah!